Me pondré en la piel Camuflaje de mujer Escóndete a la que Siempre se porta muy bien A un tipo aspasional Que ahora sí a portarme mal Me despeino con el viento Acelero, voy sin frenos Por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero Tienes que desconocer Pero vale el riesgo por esos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche Tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos buceanes Que si me persiguen me lo puedo amar Luego se aporto, acelero Voy sin frenos por las calles Otra vez jugaré A vivir sin un después A sentir sin temer A lo que digan de mí Atreverme a buscar El principio o el final Contra el tiempo Voy que vuelvo Acelero, voy sin frenos Por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero Tienes que desconocer Pero vale el riesgo por esos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche Tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos buceanes Que si me persiguen me lo puedo amar Luego se aporto, acelero Voy sin frenos por las calles De la ciudad Porque entre las sombras Mirando las estrellas Soy una de ellas Salto como un lopardo En un gato pardo El sol nos romperá El encanto La noche, a veces me quiere Otras me desconocer Pero vale el riesgo por esos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche Tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos buceanes Que si me persiguen me lo puedo amar Luego escapo, acelero Voy sin frenos por las calles De la ciudad De la ciudad De la ciudad